Las aventuras de los hermanos Super Mario Colores reales ¡Despierta! ¡Vamos, papi! ¡Es hora de que hagas tu ataque nocturno al reino champiñón! ¡Tenemos que despertarlo! ¡Este es su plan siniestro! ¡No! 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 ¡Estoy despierto y preparado! ¡A por ellos! ¡Vaya trampa! Mientras papi duerme como un tronco, creo que tendremos que organizar el ataque. ¡¡¡¡MATAL ATAQUE!!! ¡Suscríbete al canal ¡Qué haces! Jamás habríamos perdido si vosotros me hubieseis despertado de quién fue la idea de atacar a medianoche. Tuya, rey papi. Dijiste que el que madruga se lleva el champiñón. Pues no debiste dejarme decir eso. Ni siquiera a medianoche podemos vencer al pueblo del reino champiñón. ¡Es el golpe! ¡Van, cálmate, rey papi! Tu sangre fría propia de un cupazo está sobrecalentando. Tienes razón, chifres. Además, tengo dicho que me dejen descansar cuando me haga falta. No debes volver a dormirte, papi. Tengo un plan maquiavélico y efectivo. Los dividiremos y conquistaremos. ¿Te refieres a dividir al pueblo? Nunca lo conseguirás. Podemos conseguirlo. Mis pequeños diablidos, con tal de papi vuestro plan mañana por la mañana. ¡Van, cálmate, rey papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 He visto que te lo han quitado. Ha sido un malvado champiñón rojo. Siempre hace maldades como esa. ¿Un champiñón rojo? ¿Qué pasa? Azules malditos. No hay forma de que nos respeten a los rojos. No nos respetan. Eso es cierto. ¡Eso tiene toda la razón! ¡No puede ser así! ¡Claro que no! ¡Puede ser! ¡Tengo preferencia de paso azul bobo! ¡Ah! ¡Jejeje! Yo andaba por aquí antes de que viniera tu cabeza de chorlito roja. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! Mi amigo tiene razón. Él estaba aquí primero. Yo lo vi. Mi amigo rojo estaba aquí primero. ¡Eres una calabaza roja! ¡Ah, sí! ¡Y tú un pepino pocho azul! ¿Qué está pasando aquí? Esta calabaza cree que la calle solo debería ser para los rojos. Y este pepino cree que debería ser para los azules. Por amor de champiñones, esta calle debe ser para todos como lo ha sido siempre. ¡Oh, no! ¡Menos mal que esos dos son primos! Vamos, Luigi. Quizá nosotros consigamos aclararlo. Vamos, chicos. Peleándoos. No vais a resolverlo. El color que tengáis es lo que menos importa. Entonces, ¿por qué le has dado un empujón al rojo en vez de al azul? Sí, ¿por qué, Mario? Luigi. Escuchadme, por favor. Sabemos que esto es cosa de los Koopas. Es inútil, princesa. Están muy enfadados. Echemos a los azules del reino champiñón. Vamos, azules. Luchemos contra los rojos y démosle lo que se merecen. ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos, los rojos! Te espero mañana por la mañana para zanjar este asunto. Mañana por la mañana. ¡Sí, vamos! ¡Acabemos con ellos! ¡Acabemos con ellos! ¡Mañana! ¡Oh, esto es terrible! El reino champiñón se está dividiendo. Y con el reino dividido, Ripapi lo va a tener muy fácil. Tenemos que entrar en el castillo Koopa y averiguar lo que Koopa está tramando con todo esto del color antes de que el reino champiñón se divida en rojos y en azules. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Oh, no! Yo digo a la izquierda. Pues yo digo a la derecha. ¡Tú ve por tu lado y yo iré por el mío! ¡Uy! ¡Corramos! 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 ¡Debemos ir por la tubería número uno! Pues yo iré por la número dos. No, te has vuelto muy cabezón desde que eres rojo, Luigi. Pues tú eres un azul sabelotodo. ¡Todos los del reino champiñón son unos babos! ¡Tubería número tres! ¡Sí! ¡Les hemos hecho creer que el rojo es mejor que el azul y viceversa! ¡El verde es el mejor color que hay! ¡Volvamos allí y pongamos unos cuantos champiñones más en ebullición! ¡Y luego, cuando ya estén todos hirviendo, nuestro querido gay papi podrá apoderarse del reino! ¡Oh, hemos sido muy bobos! ¡Nos hemos dejado engañar! ¡Sí! ¡Hemos sido muy tontos! ¡Hemos caído en la trampa de Koopa! Y a pesar de habernos dado cuenta, hemos dejado que nuestros colores diferentes nos dividieran. ¡Lo siento mucho, Luigi! Y yo también lo siento, Mario. Oye, se me acaba de ocurrir la forma de desenfoyonar este follón. ¡Tan pronto empiecen a pelear, invadiremos el reino! ¡Entendido! ¡Que empiece la pelea ya! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Esto de la pelea me da miedo. Tengo que pelear contra mi propio primo. ¡Vamos! ¡No podemos tener miedo! ¡Somos rojos! ¡Ataquémosles! Toda esa gente roja antes eran mis amigos. Quizás deberíamos hablar para zanjar esto. ¿Hablar? Mientras los rojos nos expulsan, ¡ya vienen hacia aquí a la carga! Espero que acabemos pronto esta conquista para poder dormir la siesta. ¡Esperad! La princesa Zeta nos necesita. ¡Os necesitamos para rescatarla! ¡Está atrapada en un tubo de desagüe! ¡Qué más da! ¡Ella no es roja y ella además ya no es nuestra princesa! ¡Ella siempre será nuestra princesa! ¡Es la princesa de todos! ¡Andremos a la princesa! ¡A la princesa! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que llevarla! ¿Dónde está la princesa? ¿Qué le ha pasado? Aquí me tienes, panadero. Y mejor que nunca, y mis amigos han abandonado el campo de batalla. Y el hecho de que estéis aquí todos rojos y azules identifican vuestros colores reales. ¡Sí! A pesar de vuestro color, todos pertenecéis al pueblo champiñón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Abrázame! ¡Eh! ¡Hermano! ¡No! ¡Es un truco, champiñones rojos! ¡Es que vais a olvidar todas las atrocidades que os han hecho los azules! ¿Habéis olvidado las cosas horribles que os han hecho los rojos? ¡Ataquémoslos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No se han atacado! ¡No puede ser! ¡No se han engañado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papi, rápido, ataca! ¡Estamos en peligro! ¡Tú eres el único que puede salvarnos! ¡Será mejor que nos cupalaguemos! ¿Crees que los colores de mi pueblo volverán a ser los normales? Pues claro, princesa. Y no volverá a pasar. Todo el mundo ha aprendido que no es el color lo que cuentas, sino como eres de verdad en tu interior. ¿Y crees que aprenderán esa lección en el mundo real? ¡Eh! ¡Sí! ¡Cuando los humanos sean tan listos como los champiñones! Fin.